¿Qué es Angelino Garzón? Es la última posibilidad de que Roberto Ortiz se adhiera a Angelino Garzón, por el contrario, yo le hago esta invitación a Angelino para que si quiere me pueda acompañar, Angelino ya ha sido gobernador, ha sido embajador, ha sido vicepresidente, ha llegado las más altas dignidades que ha tenido un ser humano aquí en Colombia, entonces yo si lo invito a que haga parte de este colectivo que quiere luchar por esta ciudad. Tal vez las mando a hacer con JPG, con Caracol Radio, son encuestas, inclusive hoy salió una encuesta donde ya marcamos 34%, Angelino marca 27%, ninguna posibilidad, yo no compro encuestas, Roberto Ortiz hace sondeos semanales. El Chontico es buena gente, pero hay que borrarlo, no le paramos bolas porque eso es en las contiendas políticas, ya cuando se acerca la fecha de elecciones, se dan esas noticias, pero ya aparecieron personas que querían dar testimonio, y inmediatamente llamé al alcalde de Cali, que gentilmente me recibió en su despacho el día lunes, y con el comandante de la policía, a quien les pedí garantías electorales, y las personas que nos han informado ya fueron a la SIGINE y ya hicieron las respectivas denuncias. Si las amenazas persisten, ¿usted pensaría en algún momento en retirarse de la contienda? No, de ninguna manera, yo sabía que me metía a ser candidato a la alcaldía de Cali, sobre todo una ciudad con tanta inseguridad, Roberto Ortiz fue congresista de Colombia, fue presidente de la sociedad Plaza de Toros de Cali, fue miembro de Infiballe, cuando estuve en el congreso hice parte de las comisiones económicas, fui miembro de la OCA, que tienen que ver con las regalías, fui el creador de la empresa Las Chonticas, que tuvo más de 3 mil mujeres trabajando, El río Cauca viene contaminado desde el Cauca, allá no hay plata de tratamiento para el agua, la contaminación no la produce solamente Cali, desde el departamento vecino del Cauca ya viene el agua contaminada, yo creo que aquí trae el agua salvagina, yo creo que primero potabilizarla va a ser más barato, porque agua, porque vamos a traer más limpia, más pura, y por gravedad, ¿cuánto nos cuesta bombear el agua hoy en día gastando energía? Yo creo que aquí lo más fácil es, ¿hacemos la represa o traer agua salvagina? Yo me inclino por el agua salvagina, en mi gobierno vamos a comenzar a hacer los estudios necesarios para que en dos años podamos nosotros comenzar a construir por todo el corredor verde donde se plantea que puede existir hoy en día esa línea, pero no hacerla a ras de piso, sino hacerlo aéreo, puede costar un poco más, se dice que un metro a ras de superficie puede costar el kilómetro 10 millones de dólares y aéreo puede costar 30 o 40 millones de dólares, hay que hacerlo con recursos de la nación y recursos propios o también hacerlo con una asociación público-privada, de cualquiera de las dos formas, pero Cali lo necesita, Cali hoy en día, el transporte mío transporta 500 mil usuarios, mientras que el transporte alternativo, que son los buses, son las gualas y son los piratas, transportan otros 500 mil, por eso hablamos siempre y en nuestras exposiciones lo hacemos, Cali necesita un transporte multimodal e integrado con una tarifa integrada. Hay una medida que me parece muy impopular, que es que le anden colocando a la gente cámaras escondidas, cámaras detrás de los árboles, cámaras detrás de las esquinas, y lo he dicho y puede que esto le incomode a mucha gente, las cámaras actúan como actúan los bandidos cuando lo esperan en una esquina o detrás de un árbol le sale y quieto ahí, así están actuando hoy en día las cámaras de fotomultas, vamos a tener las cámaras de fotomultas para que la gente no se pase los semáforos en rojo, para que la gente no sea el límite de velocidad, pero vamos a regular las fotomultas que hoy en día le están causando daño al bolsillo de los caleños, es que un alcalde está para educar al pueblo, no para multarlo. La ley zanahoria no ha contribuido para que Cali tenga seguridad, soy amigo de una ciudad despierta, pero con responsabilidad y balances sociales, ¿qué responsabilidad? Que los empresarios de la noche me garanticen que la gente que sale a rumbear no saque su carro particular y no saque su moto, hay 16 mil taxis en la ciudad de Cali que pueden prestar un buen servicio, pueden recoger a la gente en su casa, la llevan a rumbear, la llevan a tomar y cuando termine la rumba la transporten nuevamente a su casa. Candidato, ¿se sabe en qué año se creó la bandera de Cali? ¿En qué año se creó la bandera de Cali? 1536, 25 fue la independencia de Cali. ¿Correcto? No, en 1928, pero se oficializó en 1954. Candidato, ¿cuál es el verdadero nombre de la calle Quinta? La calle Quinta, desde que llegué a Cali la conozco como la calle Quinta. Avenida 3 de Julio hasta el hospital universitario. ¿Cuántos corregimientos y cuántas veredas tiene esta ciudad? Cali tiene 22 comunas, 15 corregimientos y 82 veredas. ¿Cómo Mario? Tengo 15 corregimientos, pero tengo 103 veredas aquí en mis cuentas. Entonces crecieron. Hay que seguir caminando. San Antonio es uno de los barrios más queridos de los caleños y de los más antiguos. Y tiene una hermosa capilla. ¿En qué año comenzó la construcción de esa capilla? Tengo entendido que fue en el año 1912. 1746. Uf. Yo estaba ahí por 200 añitos. Te dejamos 4-0.